Aún no hay que dar la pena que trago de whisky Probaré toda piel ajena, sea igual quiera y sea Y correré el mareo de las faldas Y en los hoteles pintaré mi nombre Y para que sepan que no soy de nadie, soy de la calle Congelaré cada sonrisa sexy Y mataré toda esperanza en ellas Y para que sepan que no soy de nadie ¿De dónde es, compadre? Pues es de la calle ¿Cómo está haciendo con el tema que tiene por nombre, soy de la calle? Continuamos Ándale pues, muchas gracias Pura Tamaulipas Y señor Pura Tamaulipas Muchas gracias Continuamos Continuamos Vamos a hacer la música ¡Pura Tamaulipas ¡Pura Tamaulipas Peleo junto a su raza Para hacerla sola a fiesta Todos llegaron temprano Si no le gusta molestar Todo comenzó temprano, a ritmo del guapacazón Pero como a medianoche costalión se puso borracho Andaban muy asustados, porque no andaba bravo Le mostraba sus cordillos, andaba muy alterado De pronto la se rongido, todo el mundo quedó quieto Le estoy cojando una fila, todos me darán un beso Pasarán de uno por uno, sin que nadie sepa asombrar Me tienes que dar un beso, donde rime con su nombre Serpiente, serpiente, bésame la frente Jormiga, jormiga, bésame mi barriga Camello, camello, bésame en el cuello Ovenca, ovenca, bésame la oreja Gorila, gorila, bésame la axila Tortuga, tortuga, bésame mi verruga Aredilla, aredilla, bésame mi rodilla Sorrillo, sorrillo, bésame el corazón Le estrobo como de rayo, en el momento especial En el momento especial, les trombo como de rayo Le estrobo como de rayo, en el momento especial En el momento especial, les trombo como de rayo Si en el verso no le fallo, se lo brindó como tal Para escuelas y caballos, mató el saludo cordial Andi le puede, muchas gracias Pura Tamaulipas, Oya Y señor Gracias, muchas gracias Continuamos, continuamos con la música